Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Hablando de la calor y de la comida chatarra en México, pero sobre todo Netflix y sus tarifas. Esperemos les guste el episodio de hoy. Aquí comenzamos esta aventura. ¡Suscríbete al canal! Andamos dándole un poquito más a esta agradable plática. Este formatito me gusta. Fíjate que ya me di cuenta que ya el changuito le metió más producción. Ahora sí, ahora sí hubo varo. Quiere decir que vamos por un buen camino. Ese Bill Codinche por fin aflojó, Lano. Ingeniero, el ingeniebrio, porque la última vez que vino se puso bien ebrio y no invitó bien codo. Pero pues bueno, ya también hablaremos en su momento. Esperemos que esté. Si te enteraste del chisme, no te comento, se fue allá con su novia, con su ex novia. ¡Ah, chinga! ¿Cómo lo ves? Se fue allá. Ya a hacer su grabar. Bueno, ya nos enteraremos del chisme. Pero bueno, este, mi querido Poder Latino, vamos a hablar, ¿cómo ves el calor aquí en Ciudad de México? Estamos aquí, ¿a qué? ¿30 y qué grados? ¡31 grados! 31, ¿no? Pues sí. Récord máximo. Hemos roto el récord de temperatura en la Ciudad de México. ¿Cómo ves esta madre? Fíjate que está, está medio canijo, este, pero creo que en gran parte del país están registrándose esas temperaturas. Yo creo que el pico más alto ha sido, creo que es 40, 50, no sé si es 50 grados, además es un madrazote. Aquí en la Ciudad de México. No, 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 creo que es en la parte norte, por ahí vi precisamente el estimado de las temperaturas. Y parecía que, el 40 sí lo recuerdo, pero el 50 lo tengo vago, por eso además es como que es un putazote de calor. Si ya con 30 ya estoy, que me carga la chingada. Este, con 40 no, no me imagino. Y menos 50, ¿no? Ahí sí no, no soportaría, pero, pero bueno, pues así está esta ola de calor. Y después ahí viene la, la canícula, ¿cómo se llama? Canícula. Canícula, sí. Canícula, perdón, este, que igual, ¿no? Es un, otro, otro, es lo, lo mismo, pero lo pendejo, ¿no? Este, un ano de calor, de la canícula, y pues bueno, el chiste es de que estamos atravesando también por ahí un tema de, de este año, el fenómeno del niño, que sabemos que es este, sobrecalentamiento, como lo estamos viviendo, y eso se ve reflejado en que, en que próximamente te va a agarrar unos pinches aguaceros bien mecos, porque el planeta se enfría por medio de huracanes, y pues así va a estar el pedo, ¿eh? Así que agárrate ahorita con los pinches calores, y al rato van a estar los pinches aguaceros, y saca la lancha, padre, porque se va a poner bueno. Y hay que comprarse ya sus, sus flotis. Sus flotis, exactamente, para estas, así están. Teníamos rato que no, 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 no sentíamos unos días tan calorosos, pero ahora sí ya se, no. Y bueno, pues la verdad es que disfruten el calor, para que después puedan nadar a gusto en aguas negras, que provocan las lluvias, ¿no? Sí, 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 con popótamos y cacadrilos. Ya, ¿qué hacemos, mi hijo? Vamos a aguantar vara, aguantar vara. Pues no queda de otra, ¿no? Sí, no queda de otra, la verdad es que hay que aguantar vara. Y bueno, pues, fíjate que estaba viendo aquí unas notas, dicen que la salsa valentina es nociva, ¿tú sabías eso? Todo es nocivo, todo, todo a la chingada ya. Ya no podemos comer nada, es lo que me estás diciendo. Prácticamente, cabrón. O sea, si te pones a pensar, la verdura es lo que tiene de pesticidas, y que la chingada, y que te hacen daño, que la carne, que el clenbuterol, y la madre media, y que exceso de azúcares en otros productos ya fabricados, y que calorías, y que los hayas. Y allá, ni comer el pinche pasto de acá afuera se puede, porque está cabrón este pedo. Sí estaba leyendo que dice que la salsa valentina, los siguientes pueden ser bastante agresivos y al aumentar la secreción de jugos gástricos, pueden provocar cuadros de gastritis. Bueno, pensé que iba a ser algo más grave. Dice que, fíjate que un estudio de la Profeco últimamente dijo que es uno de los refrescos que menos azúcar tienen y menos daño hacen. De hecho, está encima, en primer lugar, la red cola, luego la Pepsi, y en último la... Yo lo leí en un artículo de la Profeco. Entonces, ahí está interesante ese dato, ¿no? A mí me late que metieron lana para sacar esos resultados, pero bueno. ¿Sí lo crees? ¿Crees que se pueda? Pues sí, o sea, siendo... Bueno, no puedo decir que es un monopolio, porque tiene competencia, pero siendo el que encabeza las ventas, indiscutiblemente yo creo que si sabes que no me hagas duermar, ahí te va tu tajada, ¿no? Así es. Bueno, bueno, entre lo que pueda causar la coca, así nada más, elaborado con amonios y sulfuros que dan pie a subproductos que pueden causar cáncer y por si fuera poco, también ácido fosfórico dañino para el calcio de los huevos. Eso sin contar los posibles ingredientes dañinos que puedan contener la fórmula secreta de lo que en el etiquado aparece como concentrado Coca-Cola. ¿Cómo ves? No, sí, ya ves que hasta... Ahí este... ¿Qué? Estas maderas están haciendo piratas, cabrón. ¿Qué pedo? Vamos a estar, cabrón. Está cabrón. Todo se presta para piratear, está cabrón. Así es, así es, pero bueno. Ya se me fue, ¿de qué íbamos a hablar, mi querido poder latino? Íbamos a hablar de las... Del desmadre esta de la plataforma de streaming que ya lo está haciendo. Ah, sí, esa chingadera de Netflix. Fíjate que a mí me tocó, últimamente lo estaba compartiendo esta madre de Netflix. Les voy a comentar, ¿no? A lo mejor van a decir, ay, pues pinche jodidos, cómprense la suya. Pero yo creo que esto nos ayuda a ahorrar y cooperar, ¿no? Es compartir, es una forma de compartir. A lo que me refiero es de que yo pago mi inversión a Prime y comparto el Prime Video. Y la otra persona me comparte Netflix. Y entonces, pues... Y luego ya me voy con un tercero y él me comparte, no sé, este... HBO y otro... Y yo le comparto Disney Plus, por decirlo así, ¿no? Entonces, en ese rubro, pues, ya sacó Netflix que dice, no, hijos, no les voy a dar chance de compartir ni madres. Entonces, sí, pues, si quieres ver, si quieres ver tu programación, tienes que vincular todas tus cuentas en tu... En tu, este, ¿cómo se llama? En tu red. Si no están en tu red, obviamente te van a detectar por IP. Al dueño, el que esté pagando, le van a cobrar, creo que 30 baros más. ¿Cómo ves? Ok. Imagínate. No sé cómo lo vayan a manejar exactamente, pero tienes ahí tú un apartado donde puedes conectarte o puedes visualizar todo tu contenido en dispositivos móviles, ¿no? Imagínate que yo, como acostumbro, cada año cambio de móvil. Entonces, ¿qué va a pasar cada año? ¿Tengo que darlo de alta? ¿Tengo que notificarlo? ¿Tengo que pagar los 30 baros? ¿O qué chingados pasa ahí? Sí, esa es una, esa es otra. Oye, imagínate que, no sé, una familia promedio de 4 o 5 integrantes, ¿no? Papá, mamá e hijos. Hagan lo mismo. Entonces, ¿cómo va a aparecer? Asumiendo que no la vas a ver en tu casa. Sales de viaje, por ejemplo, de vacaciones, no sé. Te vas a la parada del camión, ¿no? De ahí en el metro, en transporte público y te pones a ver ahí tu serie, tu película, no sé. ¿Qué pasa en ese sentido, no? O sea, sí está como que medio extraño. Es porque estamos hablando de 5 dispositivos diferentes que a lo mejor, digo, en zonas de, donde hay un chingo de asaltos a lo pendejo, ¿no? Que estás cambiando de celular como cambias de calzones, precisamente porque más tardes en comprarte lo que te lo chingan. ¿Cómo va a estar ahí el asunto, no? Digo, yo, pues, como te dije, a lo mejor cada año estoy cambiando de móvil, pero hay otros que lo cambian por casos de fuerza mayor, por esos temas de la delincuencia. Pero, o sea, ¿cómo va a estar ahí? No va a ser conectado 100% en tu red. Entonces, eso es lo que me causa un poquito de ruido. No sé si ya haya por ahí notificado algo al respecto, que lo dudo. Y con lo demás, pues, no sé, no sé, se me hace una tontería porque igual si tú te vas, por ejemplo, a tu casa a vacacionar para la gente que tiene, por ejemplo, una cabañita o tiene una casa de, ¿cómo le llaman? De fin de semana. Tienes anclado otra red ahí. Entonces, ¿cómo va a estar el desmadre? No voy a poder ahí habilitar mis equipos, mis pantallas, mi celular. O sea, ¿qué onda? O sea, sí está medio raro todo este asunto. El chiste es sacar varo, sangrar. Ya lo habían, estaban con las amenazas, ¿no? Ya desde ese tiempo. Ya lo habían aplicado en otros países, sí. Ajá, y que están con las amenazas de que acá ya se iba a implementar. Pues parece que por fin se llegaron los tiempos, pero hay muchas cosas ahí al aire, Por un lado digo, está bien, porque digo, pues güey, o sea, pues sí, se supone que es una cuenta que tú estás pagando debe ser para ti. El compartir, pues no sé si ponerlo como un mal uso, pero es como si yo me compro, por ejemplo, una computadora y la quiero compartir con mi vecino o mi red de Wi-Fi, ¿no? Mi servicio de internet lo quiero compartir con el vecino o algo así, ¿por qué me vas a limitar si yo te estoy pagando un servicio, ¿no? O sea, se me hace como que algo un poco medio absurdo, no sé si nombrarlo como doble moral, no sé, no sé, está medio raro, podemos saberlo porque de que está bien está mal, pero, híjole, no sé qué tanto le pueda convenir, ¿no? Realmente. Tendría que meter contenido muy cabrón para que realmente digas, me tengo que meter a Netflix, pero cada quien tiene que pagar su cuenta para que así, ahora se tenga esa disposición, esa, esa, agarra los otros por los cuernos y aplicar esto, ¿no? Ahí te va. Como es Netflix, ahorita, o sea, se pone bien mamón, o sea, se pone bien payasito y sabemos que tiene, ya hay muchas plataformas que cuentan con el servicio, ¿no? Y Netflix para combatir el recuperar suscriptores va a proponer un nuevo método que es, este, transmisión de deportes en vivo, entonces así va a querer atraer a más gente a su plataforma, ¿no? Como las ligas de fútbol, básquetbol, fútbol americano, que si bien, pues, si son, si son atractivos de alguna manera, por ejemplo, el Super Bowl, sí jala mucha gente, ¿no? Y otros deportes como las, la UEFA y cosas así que no se pueden ver en tela abierta, pues sí, sí podría ser un buen gancho, o sea, yo creo que por ese lado sí le pensó bien. Ahora. Pero sigue siendo una tontería porque recaemos en lo mismo. Cuando está, por ejemplo, un buen partido, por ejemplo, esta de la Liga Europea. Ajá, la UEFA. Se me olvidó el nombre. UEFA Champions League. Ajá, ándale, esa mamada, este, con esos pinches equipos que se agarran los partidos que son luego martes, miércoles, o sea, que son entre semana en horarios laborales acá en México, este, pues vas a estar en la chamba, o sea, ¿cómo, cómo voy a conectar? Pues con la red del trabajo o gastando mis datos, ¿no? Que algunos lo hacen, otros no, otros prefieren anclarse a la red de la chamba. ¿Y ahí cómo va a estar el pedo? O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, por un lado dices, bueno, está bien, pero por otro así como que, güey, no mames, ¿no? O sea, es que normalmente se conectan el, obviamente el original, la cuenta original, pues creo que ellos la tienen registrada, ¿no? En donde se da de alta la cuenta, desde qué IP. Entonces, ahí tendrías que evadir, porque si hay formas como evadirlo con esas VPN, les llaman, ¿no? Ah, sí, mano. Pero es un protocolo medio larguito. Te registran con esa cuenta, ¿no? Porque obviamente el titular tiene que poner su cuenta, su tarjeta bancaria, y una vez que ponen estos datos, dicen, ah, pues ya sabemos cuál es la cuenta principal y de ahí se desgustan las demás. Entonces, yo creo que ya a partir de ahí, si tú lo ves en un celular, pero ellos saben, ah, no es el mismo dueño, no creo que haya PX. Con la IP registrada. Claro. Pero ahora si estoy en mi computadora del trabajo. Ah, es donde vamos. Si quieres compartir esto, además de la suscripción que hay que pagar mensualmente, personas que compartan su cuenta de Netflix con amigos y o conocidos que no vivan en su hogar, la plataforma hace un cargo extra de 69 pesos al mes. Entonces, ahí sí habría que ver. Es que a lo mejor, si lo ves una vez, o dos veces en otra red, o en otro dispositivo, yo creo que no va a haber PX. Donde va a haber PX es cuando digan, ah, chinga, la están viendo en este lugar y ahora la están viendo en este otro, como que ahí es donde yo creo que ellos se identifican y dicen, vaya, vaya, hijo de tu puta madre, algo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, te la van a dejar Cayetano. Pues sí, pero pues es que, no sé, bueno, entiendo también el lado de Netflix de que dice, estoy perdiendo lana precisamente por ese rubro, pero yo creo que se debe de concentrar mejor en su contenido, ¿no? O sea, ¿qué me estás ofreciendo para atroparme? Eso sí. Y no estar pensando en que se me esté lleno la gente, porque así se te va a ir un poquito más, pensando en que tengo el gancho, como dices, ¿no? Para, para, para aprensarlos, pero, pues bueno, entonces, este, hay otras plataformas como, creo que se llama VIX, que luego te transmiten también de forma gratuita, nada más te chutas un par de comerciales y sin tener cuenta, ya chingaste, ¿no? Digo, no digo que tengas todo el abanico de opciones para visualizarlo, pero, por ejemplo, en el caso del Mundial, ya ves que fue así como que muy, exactamente, cuando tenía oportunidad, este me clavaba a ver los partidos y órale. Sí, obviamente, hay opciones, hay soluciones, hechices buscarle, obviamente, quizás no de la mejor calidad, pero siempre hay opciones. Esto lo decimos por la gente que se clava muy gacho en esto de Netflix, que también lo acabas de decir, creo que acabas de decir un punto muy importante de Netflix, era la, la, la empresa más poderosa de películas, de servicio en streaming, porque tenía muy, muy buen catálogo, era la que tenía el catálogo más grande y más decente de todas las plataformas, ¿no? Antes no tenía competencia, la competencia más cercana eran, en su momento fue Claro Video, y, cuando surgieron, ¿no? Claro Video y ahorita empezó también ahí medio darle, espérale, yo batalla, te puedo decir, para en video, pero vieron todas las demás empresas creadoras de contenido como HBO, como Paramount Pictures, como este, Columbia, Disney también, nos dijeron, ah, chinga, pues, porque ya les voy a dar mis películas y este güey se va a hacer rico con mis propias producciones, ¿no? Mejor las, me las quedo yo y yo me gano esa lana. Y entonces están repartiendo el pastel, no está mal, porque así hay más competencia y tú también ya te decides acuadrirte, ¿no? Por ejemplo, yo que estaba, estaba experimentando Disney, pues tendrá dos, tres series, y si digo tres, son muchas, que me agradan. Películas, la verdad es que nada más las de Avengers y las de los hombres X, de ahí en fuera todo su catálogo se me hace del asco, ¿eh? Una que otra, como 10 cosas que odio de ti y cosillas así, pero definitivamente todas las demás sí están muy, muy raquiticas en su catálogo de Disney Plus, entonces Disney Plus sería como para contratarlo un ratito y a volar. Creo que tiene más competencia con HBO, creo que es la más, si está bien, si es HBO o la estoy calabaciendo. Este, si es HBO, porque. Están las de Mortal, las de Ark Mortal y todas esas, ¿no? Ajá, estaban en HBO, no sé si tú ya sigan ahí. Sigan ahí, sigan ahí. Ajá, bueno, no sé, la verdad, ya no me, ya no me he metido a ver esas, porque pues ya tiro por viaje las veo, ahorita ya no las he visto, pero este, sí, las últimas veces que las vi estaban ahí precisamente. Es que el pequeño gran problema fue ese, que todo lo tenías concentrado en Netflix. Así es. Cuando empezaron ya a hacer su desmadre de que nadie, yo voy también a hacer mi desmadre de plataformas, se volvió todo un cagadero y ahora sí que pues, si buscas una película en específico, tienes que rentar aquella plataforma, ¿no? Así es. Este, y ya no es así como que ya con Netflix pues resuelvo, si no bien todo, casi todo lo tenía resuelto, ahorita pues ya es un desmadre. Y fíjate que Prime Video en su época, y digo su época, yo creo que fue poquito después de la, del confinamiento, tenía, empezó a sacar buenas series, buenas películas, no sé por qué lo dejaron caer, pero tenía cosas coquetonas, sé que sí, la neta, me hizo soltar un poco a las demás plataformas de streaming y me clavé un buen cabrón con PreVideo, y ahorita así como que ya no hay mucho material, como que medio, le están metiendo ya más a Netflix, pero igual así como que tiene altas y bajas, no sé, hay un pedo ahí, muy, muy, muy raro. Como que Prime Video se clavó mucho con sus shows de los Rows, de las mamadas de los Derbez, ¿no? De sus salidas, vacaciones. Simón. Y sus series medio marihuanas como la de Blue Demon, que la neta, pues yo siento que no, o sea, sí se le falta hacer más producciones como la que hicieron de la, la guerra del mañana, si te acuerdas, esa película de los espectadores. Creo que esa sí fue una buena película, le faltan más películas de ese estilo, clavarse más en ese estilo y bueno, pues darle un poquito más de promoción, así como que ahí la mantienen, pero como que no es su fuerte, ¿no? Y yo creo que HBO si estás, que tiene buen catálogo, hay que empezarlo a disfrutar poco a poco y pues bueno, este, Netflix, pues sí, ya, ya, yo creo que sí tiene, o sea, sí tiene catálogo, pero, pero ya no es la mera mera, ¿no? Ya, ya no ves, hay películas de Rápidos y Furiosos, ya no ves la de Avengers o de, de los Hombres X, entonces, ya no ves grandes producciones que, que verías antes, muy seguido en esta plataforma que era por la cual la tenías, ¿no? Entonces, sí, ya siento que, que nos queda de ver ahí Netflix en ese, en ese rubro y por el precio que estamos pagando, pues sí, sí siento que, que quiera agandallarse o quiere no dejar ir la, la melcocha para quedársela toda a él y quedarse con toda, con todo, con lo más que se pueda, ¿no? pero también pinches precios se dispararon, o sea, se me hace que Netflix está estúpidamente caro, comparándolo, por ejemplo, con otras plataformas que dices, güey, o sea, cuánto me estás cobrando y qué me estás ofreciendo, ¿no? o sea, sí, definitivamente, permitiendo que a lo mejor por ahí tenga que, películas de, no sé, 4K, 8K y que tenga Dolby A, no sé, la manga del chango, pero realmente, pues yo siento que hasta ahorita no los vale tanto, no, creo que definitivamente puedes encontrar opciones alternas y, y, y no sé, o sea, en ese tema que está aplicando ahorita, pues sí, es un sí pero no, por eso comento que sería como que doble moral, porque pues si lo piensas de un lado que dices, no, pues sí, te entiendo Netflix, pero por otro lo dices, oye, no mames, ¿no? Sí, se me hace una, una pendejada. Sí, está pasando de lanza esta pinche plataforma de, de cagada, la verdad es que no, no más porque luego de repente saqué una que otra buena producción como las de, y desgraciadamente las de hace son las que están pegando más, ¿no? Como el juego de calamar, o así, estamos muertos. Sí, porque yo no, yo la verdad no veo producciones mexicanas que estén por ahí chidas, ¿no? Así siento como que le falta ahí más a Netflix. ¿La de Harina dónde salió? ¿En Prime Video, ¿no? En Prime Video, sí. Harina. Fíjate, ahí tenía, este, o sea, tuvo sus, ha tenido sus, sus picos bien cabrón, Prime, este, o sea, desde que tiene competencia, tiene, pero también como que se me están durmiendo los demás, pero, pero bueno, no, a ver, hay que ver en cómo acaba exactamente este desmadre, lo cierto es de que, pues, yo no soy muy fan, así como que, que pasa eso porque, pues al final del día todos, en todas las plataformas de streaming, de música, de video y toda la chingada, todos somos compartidos, Realmente, y el que diga que no, la neta, pues, en algún momento lo consideró, o sea, es que la gran mayoría lo hace, así como tú lo haces, yo también lo he llegado a hacer, si conozco muchísima gente de mi alrededor, de mi entorno, que lo hace, ¿no? Que comparte precisamente sus cuentas, tanto de música como de, de video, y a mí no se me hace mal, ¿no? O sea, ¿para qué? Si estás, por ejemplo, dices, pues, pago un plan familiar, que obviamente dice que es para la familia, pero si yo no quiero, compartirlo con mi familia, si no quiero compartir ese gasto, con, con los cuates, ¿no? Con los compañeros, etcétera, 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 pues, ¿por qué no? Al final del día, pues, es tómalo como si fuera, el plan familiar tal cual, pues, nada más que diferentes, este, pues, IPs, ¿no? Pero, pero bueno, pero bueno, ahora sí que ya hay, que siente que se está quedando pobre, ¿no? Este, y que se le está yendo toda la lana del mundo, y que se, ahí va a morir, sin, sin utilidad, ¿no? Pero, pues, ahora sí que, quién sabe que tenga en la cabeza Netflix, porque en las otras plataformas no han mencionado nada, ¿o sí? Sobre el tema, ¿sí? No, 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 de hecho no, ni siquiera, ¿no? Netflix es la única que se pone, y no creo, porque al final de cuentas te lo repito, yo, habría que ver una estadística, en la cual, cuál es la plataforma con más, este, popularidad, ¿no? Streaming, yo creo que sí es Netflix, queramos o no, ya por la antigüedad es Netflix, pero yo creo que poco a poco, con el tiempo, la van a ir desbancando, ¿no? Sí, indiscutiblemente, y, y sí, fíjate que, ahorita, lo estoy googleando, y sí, efectivamente, Netflix es la plataforma con más suscriptores a nivel mundial, el año pasado lo cerró con 231 millones, cabrón, disponible en 192 países, o sea, es el más popular, o sea, si eres, fíjate, si eres el que está encabezando las, no es venta, la, la, la suscripción, los clientes, vaya, ¿no? Si eres el que está acaparando, eres el que está encabezando ahí y todo, te pones en ese plan de mamón, o sea, como que no, 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 yo creo que también de aquel lado están pensando, no, pues como somos los no chingones, tenemos derecho a hacer eso, no, estás pendejón, en la neta, es como si al rato te dijera, este, no sé, ¿qué te gusta una marca de carros mamalona? Ah, Tesla, no, es que, pues este, tengo que vender el carro, pero si yo veo que en mi sistema inteligente lo está conduciendo otro pendejo, pues ahí te voy a cobrar un algo, no sé, no mames, si yo lo tengo, yo lo compro, yo lo pago, yo lo alquilo, yo lo que yo quiera, y lo presto, o qué, qué chingados, es muy mi pedo, ¿no? O sea, yo lo veo por ese lado, estás pagando por un servicio que tú ya sabrás lo que haces, lo donas, lo, te lo mantienes, lo prestas, lo, lo, lo que se te haga tu chingada gana, hacer con ese servicio, pues ya es muy tu pedo, pero, que te pongan esas limitantes, esas restricciones, no sé, está muy, se me hace muy pendejo, así es, así, está muy pendejo esto, ya la da coraje con esas mamadas de, de cuentas, pero, pues bueno, tenemos que chutárnosla, y tenemos que seguir, este, disfrutándola mientras se pueda poder, porque el día que ya esos culeros digan hasta ahí, yo creo que también están dispuestos a decir hasta aquí, métansela por el fundamento, y ahí nos vemos. Tú fíjate que yo tendré aquí como dos meses, que ya no lo, lo pago, precisamente porque ya no vi nada de atractivo, este, aparte que también ya no tengo tanto tiempo libre, entonces, este, dije, no, pues es un gasto innecesario realmente, y reitero, está estúpidamente caro, entonces, este, tú sí, ya dije, pues ya no lo vemos, ya, ya nada, ya no hay nada chichido para que nos llame la atención, y ya mejor lo pagamos, cuando querramos ver algo, tengamos el tiempo, y este, y pues realmente tenga el contenido que nos llame la atención, nos atrepe y llorale, pero como no es el caso, hay que se quede, en stand-by. Sí, que sí, sí. Así es, yo creo que así debe de ser, ¿no? A lo mejor dices tú, salió una serie buena en, no sé, en HBO, la contratas por un mes, te desuscribes, a lo mejor dices, me quedo un mes con Disney+, y eso es la ventaja, ¿no? que ya no te tienen amarrado, ya no te tienen enganchado con ciertas políticas, sino que tienes también la libertad de poderte cambiar, si es que así lo quieres, y si no, pues buscarle como le hacemos nosotros, ¿no? Consiguirte aliados, de que tú contrata esa, yo contrato esta, y nos la compartimos, así ya tienes más tiempo para disfrutar más. Exactamente. Pero pues bueno. Pues así las cosas. Pues vamos a despedirnos, mi querido poder, en este podcast, que sí, yo fíjate, yo pensaba echar mi desmadre, pero con esas mamadas del Netflix, me hizo un petar. En cabrona, en cabrona. En cabrona, La neta es que sí, se está de la chingada esto, y pues, ahora sí que Netflix, ustedes me dan asco. Son unos ojetes de mierda, así es. Al igual que el de allá atrás, ¿no? Para allá no, para, para, vamos a, vamos a compartir en este momento, queda compartido. Ay, güey. Ay, Hay que compartírselo también, para que no diga que no, que no, para que no, para que si hablamos de él, ahí está. Que no nos envidiosos, y que no nos tomamos la molestia. Así es. Correcto, y yo diría por ahí. Pues bueno, poder, vamos a despedirnos, nos vemos en otro podcast, gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, bandita, yo soy poder latino, gracias por escucharnos, por ver, pues no nos ven, verdad, por escucharnos. Claro. Este, pues si ven ahí, los pichos bonitos ahí, los dibujitos que corren, este, que la producción cada día va creciendo, está chingón. Gracias al, al changuito, saludos, y sus eternas vacaciones, pero bueno. Está cabrón ese, güey. Sí, sí, sí. Creo que, que no había, hay que preguntarle, hay que, cómo, cómo ganas unas vacaciones así, está cabrón ese, güey. Es lo que te iba a decir, que seguramente el güey no salió de vacaciones en 20 años, para poderse echar otros 20 años de vacaciones, porque sí, sí, está, está medio cabrón. No mames, esas ya no son vacaciones, ya es jubilación, güey, que no mames. Sí, 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 no lo dudes, el güey ya está pensionado, y gracias a, a nosotros que estamos aquí, chingándole bonito. Sí, 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 al final de cuentas, de aquí está casulando el culero, y a nosotros nos da pura riata. Que ni un puto aire acondicionado puede poner aquí, para el pinche calor. Sí, verdad, sí está pasado de, de, de verdura este, cabrón, cabrón, y toma como, los dioses, pinche esponja. No, la esponja se queda corta, es una, a su puta madre. Está cabrón. Bueno, y por lo menos se fue caminando, se fue en calidad de bulto. Este, ya iba para allá, ya iba. Llegó a su casa en calidad de bulto, señora. Iba con los ojos ya rojos, este, inflamado a los cachetes. Es que lo agarras a cachetadas. No olvides, güey, qué chingadas. Y su típica de, no mames, güey, voy al baño, ya sabes, ¿no? Le da dos traguitos, y voy al baño. Dos traguitos, es el traguitos. Vámonos, porque pinche changuito, cada vez, no, no quiero hablar más de él, porque si no, nos va a madrear para la próxima. Ah, sí, 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 nos va a sancionar, y eso está cabrón. De por si no paga, no nos paga, nos va a sancionar con una multa, y luego, ¿para qué quieres, no? Sí, nos va a caer la multa, y luego ya sin salario, vamos a terminar grabando sin salario, vale, y vamos a terminar pagando por grabar, está cabrón. Peor, peor, peor aún, fíjate, peor aún, eso sí no lo había pensado. Pero así son, así son estas pinches economías, y más cuando estás en el lado del capitalismo, y teniendo un jefe, este, jefe patrón, capitalista, abusador, explotador, y es donde, ya valió Mauser. Exactamente, todo está cabrón. Pues vámonos, porque ya hace calor, y tengo ganas de echar trago. Excelente, vámonos al diablo entonces. Dale pues chavos, nos vemos hasta el próximo episodio. Bye bye. Eyo. Y recuerda, suscribirte, dale like, y activar la campanita de notificaciones, para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima, y felices juegos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!